Las chicas son de velas Están con el culo, la pastilla está frisa Son de velas Es una mala, mi bendito cuyo Las chicas son de velas En los ristas, manchó la altanidad Nosotras En los ristas, manchó la suele En los ristas, manchó la suele En los ristas, manchó la suele Son de velas Las chicas son de velas Mujer por ellas es como el ataque, la nitroglite brinda Tienen más cortos que una noche a lo que no, y no son tan dañinas Trabas cargos, violeteras, sabor a mandarina Rubias, boletas, castellas que bastan, estamos todas de pura madera Mujer por ellas, sabor a mandarina Mujer por ellas, pero limpias, cantar tu sueño Mujer por ellas, bendita tu sueño No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no.